Bueno esta es una de esas secciones que se hicieron así como improvisadas y que a ustedes les ha gustado mucho y lo acogieron muy bien y me pidieron que siguiera mostrándoles. Ustedes ya saben que yo todo lo que compro siempre se los pongo en Instagram Stories, siempre se los enseño por ahí y vamos contando y vamos charlando cosas así de ay miren me he comprado esto, pero mucha gente me comentó que no tenían redes sociales o que no me seguían en Instagram o que no tenían Instagram directamente y que también les quería ver por aquí. Así que no voy a hacer howls porque a mí no me gusta hacer book howls, ya saben mi política de grabar solo lo que me gusta ver, así que no voy a hacer howls pero sí que les voy a enseñar las joyas escondidas que hay en mi estantería después de la intro. ¡Hola Forbits! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Mami Forbit por si es la primera vez que le das click a mi video y si no es la primera vez muchísimas gracias por volver, Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Como les he dicho antes de la intro, hoy les voy a enseñar otros de mis joyas de mis estanterías porque parece que les disfrutaron mucho de ver esos libros que yo considero joyas y que yo amo mucho. Mi pregunta es, antes de empezar esto, normalmente me estoy centrando en novela gráfica, novela ilustrada, más que nada novela ilustrada para ser sincero. Bueno, sí, más bien en novelas ilustradas, pero yo hay muchísimos libros normales, o sea, libros, libros de mi estantería que los considero verdaderas joyas porque las ediciones son preciosas. Por ejemplo, Duerme Vela Editorial, Duerme Vela tiene unas ediciones espectaculares que para mí son joyas de mi estantería, al igual que Carfax o que Dilatando Ventes, por ejemplo. Por ejemplo, incluso esta edición de Los Cuentos de Terramar para mí es una de las joyas de mi estantería. Esta de aquí, bueno, ustedes pueden ver que yo pongo libros como Adorno porque los considero eso, joyas, verdaderas joyas, espectaculares, maravillosas y fantásticas que merece que todo el mundo las vea. Así que están aquí para que el mundo las contemple y las vea. Entonces, díganme si esto también quieren ver mis ediciones normales de libros que yo considero joyas espectaculares o nos quedamos en estos libros ilustrados espectaculares y preciosos que para mí evidentemente son más que joyas. Ustedes ya lo saben, tienen la última palabra, déjenmelo en los comentarios que además así hacemos el engagement. Y ahora sí ya, vamos a empezar. Voy a abrir la tanda con Frida Kahlo, una biografía. Esta es una biografía, evidentemente. Una biografía que no solo es muy hermosa, ¿vale? por dentro, sino que nos ayuda a entender mejor este hermoso personaje que fue Frida Kahlo. Este personaje mexicano, por supuesto, icónico. Todo el mundo conoce a Frida Kahlo. Frida Kahlo es una figura feminista que incluso mucha gente no considera Frida Kahlo feminista. Yo sí, ¿vale? Yo soy de las que piensa que Frida Kahlo fue una gran feminista. Y creo que aunque todos sabemos quién es Frida Kahlo, aunque todos estamos conscientes del físico de Frida Kahlo, o sea, podemos ponerle rostro a Frida Kahlo. Pocos podemos contar su historia. Pocos sabemos todo el dolor, toda la angustia de Frida Kahlo. Todo lo que fue la extraordinaria vida de Frida Kahlo. Y creo que la biografía de Frida es algo más que necesario, súper, súper, súper necesario para todos aquellos que aman su obra, para todos los que conocen a la artista, pero no saben nada de ella. Esta es una manera no solo hermosa, porque la edición es preciosa, sino que también entretenida, porque la manera que está escrita es muy sencilla, es muy fácil de comprender y de empatizar. Y es un libro excesivamente interesante. Por otro lado tenemos un cuarto propio de Virginia Woolf, que para mí es un obligado en la librería de todo el mundo. Todos tendríamos que tener una copia de un cuarto propio, todos tendríamos que leerla, hombres y mujeres, pero especialmente mujeres, de verdad. Este es un libro increíble, es un libro que te ayuda a ponerte las gafas violetas, un libro que te abre los ojos y es increíble. No es otra cosa más que un ensayo, un ensayo interesantísimo, un ensayo hecho para sacudirnos a todas las mujeres, hecho para abrirnos los ojos. Yo creo que este es un libro que yo recomiendo a todos en la edición que sea, pero que lo tengan y que lo lean. Lo que sucede es que esta edición es especialmente bonita, es una edición preciosa, la verdad. Y si te puedes leer esta maravilla de libro, esta maravilla de libro y encima en una edición así de bonita, es que da el doble de gusto. Pero este es un libro imprescindible, ¿vale? Es uno de esos libros que todo mundo tendría que tener en su casa y que todo mundo tendría que estar leyendo. El siguiente es Piel de Asno, que ¡ah! es que lo amo, es tan hermoso. Es que no sé si alcanzan a ver que incluso el libro brilla y por atrás también. Piel de Asno además era uno de mis cuentos favoritos cuando yo era niña. Le tengo mucho cariño, creo que es una de esas novelas ilustradas, bueno es que es de Edelvives y Edelvives ya sabemos cómo se las gasta. Cabe decir que aunque este no es un libro de Benjamin Lacombe, es una colección dirigida por Benjamin Lacombe, lo cual se nota. Las ilustraciones son de Alessa María y el texto es de Cécile Romuguier. Si no conoces la historia de Piel de Asno, es que se las recomiendo muchísimo. Es uno de los cuentos más bonitos que hay, evidentemente cuentos clásicos con la crueldad que tenían los cuentos clásicos de antes. Pero es que este cuenta tiene unas ilustraciones preciosas, una edición preciosa. O sea, incluso el material de las hojas es espectacular. Es uno de esos cuentos tanto infantiles como para adultos que, bueno, es que es fabuloso, simplemente fabuloso. Yo lo amo mucho, no me arrepiento nada de haberlo comprado. Y encima recuerdo que pensaba que iba a ser como más caro. Estaba como muy mentalizada para que me asaltaran la cartera. Y no salió para nada tan caro como yo pensaba que saldría. El pájaro de fuego y otros cuentos rusos es mi actual obsesión. Pero miren qué cosa más hermosa. No sé si ustedes lo saben, pero a mí el folclore ruso es uno de mis folclores favoritos. Estoy últimamente obsesionada con ese folclore. Los últimos cuatro o cinco años, por ejemplo, me la he pasado obsesionada. Entonces todo lo que son los cuentos clásicos rusos me tienen loca. La mitología rusa me tiene toda loca. O sea, últimamente estoy que si se pudiera viajar me sacaría la visa para ir a Rusia. O sea, se los juro. O sea, odio el frío. Pero es obsesiones de una. Así que esto cuando lo vi dije, pero por favor, esto grita mi nombre y tiene que venirse a casa. Amo muchísimo, muchísimo este libro. Es de libros del zorro rojo. Y la edición está súper cuidada. Y encima no es un libro caro. Los cuentos son preciosos, preciosos, preciosos. Me gusta incluso hasta el dibujo. Todo en ello grita folclore ruso por completo. Estoy muy enamorada de cada una de las ilustraciones, cada uno de los cuentos. Algunos los conocía, otros no los conocía. Por ejemplo, es que tienes desde los más populares, como Baba Yaga, que es como un clásico y que lo conocemos todo mundo. No sé, creo que bebe mucho, evidentemente, de la tradición. Se nota muchísimo la tradición, el choque cultural, el cambio de todo. Yo creo que este es un libro precioso. A todos los amantes de los cuentos y del folclore y de conocer nuevas culturas, creo que El pájaro de fuego es una manera muy sencilla de acercarse a una cultura tan complicada como es la cultura rusa. Porque parece que no, pero créanme, hay muchas diferencias culturales. Son bastante, bastante peculiares. Se lo digo yo que me estoy metiendo mucho en ese tema, así que... Y no sé, creo que incluso tendría que hacer un video hablando de libros escritos por rusos y recomendando algunos libros contemporáneos escritos por rusos porque ya conocemos todos a los clásicos. Que por cierto, para estar muy metida en el folclore ruso, todavía no me meto de cabeza con Topstoyevsky. Pero es algo que pretendo hacer y por supuesto vamos a hablar en el canal. Y ya el último libro que les voy a enseñar es este rompebuñecas de aquí que se llama Lo que más me gusta son los monstruos. Creo que lo he enseñado alguna vez en el canal, en alguna ocasión o al menos he hablado de él. Estoy convencida porque creo que es hermoso. Creo que es un libro que tiene un nivel de ilustración precioso, un nivel de enmaquetado hermoso. Para más, Inri cuenta una historia muy interesante de la que me muero de ganas de continuar y de saber qué más va a pasar. Este evidentemente no fue para nada un libro barato, no voy a engañarlos, pero es que para mí merece la pena cada céntimo. A nivel de historia, a nivel de ilustración, a nivel de dibujo, a nivel de todo, yo creo que esta es una de esas joyas que tienen que estar en la estantería. Pero sobre todo es muy interesante. Se los juro que es súper, súper, súper interesante. Además es como el típico libro de monstruos que es típico, realmente no tiene nada y la historia es súper adictiva y te engancha. Es rompe muñecas, ¿vale? Porque pesa lo suyo, pero es que es muy bonito y yo, no sé, no me canso de recomendar este libro porque aparte de que es precioso y da gusto tenerlo y verlo, aparte de eso, la historia es muy emocionante y ya va a salir la segunda parte. ¡Yay! Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, mis queridos 4bits, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Hablando de libros bonitos que hay en la estantería, porque yo creo que estos son los videos que son como más chill, más relax, donde ustedes y yo charlamos, ven lo que me gusta comprar, estas son las clases de libros que yo gozo comprármelos. Ya saben, creo que yo ya los había dicho, yo soy un ente superficial. A mí los libros me entran mucho por los ojos y me gusta mucho comprar ediciones bonitas. A mí ver mis estanterías me relaja, me gusta, me lo gozo. Yo soy feliz viendo mis estanterías, por ende, cuando veo libros bonitos en ellas, soy una mami for a bit feliz. Así que hay muchas cosas bonitas en mi estantería y si no bonitas para todos, al menos bonitas para mí, que es lo importante. Muchísimas gracias por haberme acompañado, como siempre. Ya está, espero que ya has llegado a este punto, le hayas dado like, le hayas suscrito, le hayas compartido en tus redes sociales y todas esas cosas. Te recuerdo que me sigas en Instagram y esto es importante porque en Instagram les voy enseñando todo lo que compro o todo lo que me... sí, todo lo que compro, absolutamente todo lo que compro. Siempre se los enseño por Stories. Además, en Stories acepto que estoy muy, muy activa. Y además, estoy pensando seriamente en hacer como micro recomendaciones en Instagram TV, así como Flash, o empezar a hacer Reels, eso ya no lo sé. Me tienen que dar clases de Reels. Algún for a bit que me quiera dar una clase de Reel, se lo agradecería muchísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya solo me queda recordarte que Mami for a bit sube videos dos veces a la semana, todos los jueves videos súper random. Y los domingos, hablando de libros, porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao!